En sociedades latinoamericanas como la nuestra, aun cuando los registros civiles reportan en sus actas dos apellidos, es muy común omitir, incluso ignorar el segundo. Dirán que es por comodidad, eficiencia, no cabe o simplemente no se usa. Sin embargo, la realidad es que es una condición más de las desigualdades de género y los machismos enraizados. El segundo apellido, el cual le pertenece a la progenitora, no solo se pierde cuando viene la siguiente generación, sino que deja de existir en el momento en el que no se pelea por él. Salvo algunas excepciones, como en la Ciudad de México, donde ya es posible definir qué apellido va primero. Y esto se debe a sendos amparos promovidos por una pareja en 2016 contra el registro civil y el artículo 59 del Código Civil de la Ciudad. O en algunas comunidades donde se conserva porque significa algo para los demás o estatus y poder. Es claro que el privilegiar el apellido paterno en el papel oficial o en la práctica mantiene prácticas discriminatorias en contra de la mujer, a todas luces inaceptable. Citando a Geraldina González de la Vega, El sistema de nombres vigente actualmente reitera una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria, donde el orden de los apellidos se ancre a una cultura patriarcal que ve a la mujer como dependiente del hombre, padre, esposo o como sea. Mi mamá partió hace unos días y siguió su camino de luz. El proceso de duelo emprendido meses atrás a causa de un cáncer que no dio tregua, llevó a darme cuenta que no había defendido lo suficiente el lugar de su apellido en mi vida. Y que ese espacio en mi camino personal y profesional debía reivindicarse como victoria feminista, pero también especialmente como un homenaje en vida, una oda permanente a su forma de actuar y su legado. Una mujer excepcional, médica, trabajadora, generosa, luminosa. Este proceso es el más difícil de mi vida. Decir adiós cuando no quieres, cuando no estás listo, cuando se trata de tu madre, nunca nadie está preparado. Pero al mismo tiempo me llenó de claridad. Mi mamá me ha acompañado en cada paso de mi vida, ha sido parte activa de todos mis momentos. De rotas, victorias, aprendizajes, evoluciones. Mi mejor escucha, mi espejo sin escape. De ella me llevo su espíritu aguerrido, las ganas de ayudar a los demás, la alegría por vivir, de descubrir, la capacidad de evolucionar, de no rendirme. Por eso también soy mansilla y mucho más de lo que pensaba, con más fuerza que nunca. Y puede parecer poco significativo integrar su apellido en mi vida cotidiana, pero representa mi encuentro diligente con ella. Esta videocolumna está dedicada a ella, a Laurelena Mansilla González, con amor. Soy Laura Ballesteros Mansilla. Y si te gustó esta videocolumna, dale clic a glu.mx.